Chico de Lines, bienvenidos a otro episodio acá en tu canal La Calavera Creativa. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver cómo se hace una gota de agua. ¿Y por qué hacerla y no descargar un PNG y ponerla? Porque nosotros en este canal enseñamos a hacer las cosas y no agarrar cosas que hayan por ahí dando vueltas y copiarlas. Además, si creamos nosotros la gota de agua, le podemos dar no solo la adaptabilidad que necesitamos, sino además le podemos dar la forma, color, lo que sea. Bien, así que me gasto un mes y medio como siempre y vamos al liardo. Con el Lucho, como te extrañé. Bien, como siempre, video rápido, bien, un video muy rapidito y al lío. Bueno, voy a traer acá una hoja que he sacado de stock, una hoja cualquiera, pueden usar cualquier imagen. De hecho, lo pueden hacer sin imagen, yendo directamente al vector. Bien, ¿cómo agrego una gota de agua acá, Lucas? Y voy a hacer una pausa y les voy a aclarar. No hay una forma, hay mil formas de hacer este efecto. Y cuando digo mil, me estoy quedando cortísimo. Bien, yo, como siempre, les voy a explicar la que a mí me resulta la manera más sencilla para hacer una gota de agua y que queda moderadamente bien. Así que aclarando esto, vamos al tío. Bien, lo primero que hacemos es un círculo. ¿Por qué un círculo? Porque es la forma común de la gota de agua. Bien, después vamos a ver cómo poder cambiarlo. Pero arranquemos por un círculo. Voy a ponerlo así, así lo vemos mejor. Bien, tenemos un círculo. Lo que vamos a hacer es copiar este círculo. Bien, no lo vamos a pegar, no vamos a tapar. Vamos a copiarlo en primera instancia. Vamos a ponerle cualquier color, no importa el color que le pongamos. Y le vamos a crear lo primero que es una sombra. La sombra tiene que estar más o menos en contexto de lo que es la imagen de fondo. No se preocupen por esto, pero les voy a mostrar. ¿Vieron que la hoja, hay una luz como que viene de arriba? Entonces, dropea o cae la sombra para el lado de abajo. Si la luz viniese a la izquierda, la sombra va para la derecha. Es muy importante saber de dónde viene la luz para que quede más realista nuestra gota de agua. Bien, entonces voy a dropear esta sombra, ven, para acá abajo. Y la voy a exagerar un poco para que ustedes lo puedan ver mejor en sus dispositivos. En este caso, si quiero que quede más real, lo dejaría casi así como está. Pero lo voy a exagerar así lo pueden ver mejor con más contraste. Y le voy a poner un poquito más. Ahí estamos. Lo que hago ahora es separar esa sombra. Bien, separo con botón derecho en la sombra, separar sombra. Y ya me queda el círculo por un lado y la sombra por el otro. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar el círculo con Shift apretado, seleccionar la sombra y le vamos a dar a recortar. De esta manera, fíjense, me ha quedado solamente la sombra. Y todo lo demás desaparece. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pegar el círculo que teníamos, ese que habíamos copiado al principio. Bien, y ya lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintarlo de negro, por ejemplo. Y le vamos a dar una transparencia. Desde arriba, ya lo vimos este efecto, pero siempre está bueno repasarlo. Desde arriba hacia abajo, desde donde proyecta la luz, bien, lo generamos. Ahí está. En primera instancia, si yo copiara esto, lo vamos a agrupar. Ahora ya tendríamos nuestra, vamos a llamarla mala gota de agua. Fíjense, parece realmente una gota de agua. Bien, pero nosotros que estamos acá para aprender y no nos conformamos con lo mediocre, sino que queremos ir avanzando. Vamos a empezar a aplicarle algún efectito. Por ejemplo, vamos a agarrar un círculo más o menos del mismo tamaño. Vamos a ponerle un blanco porque es la luz y vamos a aplicarle lo mismo que hicimos antes. Una transparencia. Bien, igual, 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 igual que hicimos antes. Lo que vamos a hacer ahora es jugar con esta transparencia, colocarla para que nos dé ese brillo que tienen normalmente las gotas de agua. Bien, fíjense como ya empieza a levantar un poquito más de forma. Y si queremos ir un pasito más allá, no tengan miedo a probar, por supuesto. Podemos empezar a agregar reflejos. Lo que estoy haciendo ya lo hemos visto un montón de veces. No quiero parar porque quiero que sea rápido. Empecemos a agregar reflejos. Bien, y fíjense que si lo alejamos un poquito, ya empieza a tomar un poco más de volumen y empieza a parecer una gota realmente más profesional. ¿Qué puedo hacer con esta gota? Vamos a agruparla. La puedo obviamente copiar, la puedo escalar, puedo hacer lo que quiera porque estos son, en fin, en definitiva vectores. Bien, y al dropear la sombra que hicimos antes, lo que está pasando es que el tamaño de la gota va a reflejar la sombra. Con ese concepto no importa el tamaño que pongamos porque siempre va a reflejar más o menos sombra. Fíjense, si lo achico, la sombra va a seguir siendo correcta dentro de la gota. Bien, tutorial rápido. Quiero que se queden con esto nada más. Voy a ponerme acá en modo serio de vuelta. Quiero que se queden con esto. Es súper sencillo realizar estas gotas en Corel. Hay un montón de formas más. Muchísimas. De hecho, hasta hay un lente con ojo de pez que le puedes dar a la parte de abajo la envoltura como si fuese una lupa. Más adelante lo veremos. No es momento ahora. Pero chicos, sáquense el miedo y empiecen a jugar. Hagan con esta gota un montón de composiciones. Como siempre digo, jueguen, que hace la mejor manera de aprender. Y antes que te vayas, y muy importante, suscríbete. Suscríbete al canal que nos apoyás un montón si te ha servido este video. Chicos, nos vemos en el próximo videaco. Les dejo un beso grande a todos y nos vemos. Gracias. Gracias.